Héroes, la gloria tiene su precio. Una producción Bicentenario Canal 13. Una realización de nueva imagen. Bicentenario Canal 13. ¡Vámonos, pañuelos! Muchas gracias, soldado. ¡Fórmen! Ya me cansé de ver esta tierra yerma. ¡Vámonos, pañuelos! 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 El honor y las pelotas, coronel. Pero me salvé Si no, usted no estaría hablando con el ministro de justicia, culto e instrucción Señor ministro Bienvenido Señor gobernador, ¿cómo está? Bien, bien ¿Cómo está, señor gobernador? Bienvenido Espero que el viaje no haya sido demasiado duro Lo que yo espero es que la cama que me tenga usted preparada no sea demasiado dura, señor gobernador Ha sido un viaje placentero y divertido Me lo imagino Un coronel y un ministro en un birlocho Debe ser algo sumamente divertido ¿Está lista la cena? Sí, como gusten Está todo en orden ¿Y el coronel Vidaurre no está con usted? El coronel Vidaurre debe venir en camino Está preparando los ejercicios de todas las compañías del regimiento Le rogaría que lo hiciera venir a la brevedad Tengo noticias que darle Ven Corra al regimiento y avisa al coronel Vidaurre Que el ministro Diego Portales está aquí Coronel ¿Conoce usted el motivo de mi visita y la del coronel Necochea? Comprobar el estado de instrucción y de disciplina de mi regimiento, señor ministro ¿Le gusta el vino, coronel? No, señor No bebo Pues va a tener que beber Porque quiero hacer un brindis por su nuevo nombramiento Señor Coronel Necochea, proceda Coronel Como coronel del ejército de Chile Y vistas Su gran trayectoria y férrea disciplina Coronel Vidaurre Es para mí un honor Nombrarlo jefe de estado mayor de la división de Quillota De nuestro glorioso ejército Felicitaciones, coronel Gracias, coronel Necochea Quiero hacer un brindis Una joven campesina Encuentra un sapo En la puerta de su casa En ausencia de su marido La joven Se apiada del sapo Que se agita angustiado y nervioso Y lo deposita frente a la encendida chimenea La muchacha Vesa al sapo en su verde y batracia boca Convirtiéndose así El sapo En un hermoso príncipe desnudo Que alarga el beso en la boca de la muchacha En ese mismo momento se abre la puerta Y entra el enorme marido de la muchacha Caramba La joven mira con horror La escena que le ha tocado vivir Y con un hilo de voz Le dice a su enorme marido Esposo mío Por favor no pienses mal Yo te puedo explicar Todo lo que aquí sucede Brindo entonces Por la confianza La confianza Batallón de fusileros Quijuta ¡Firme! ¡Honores al señor ministro de guerra! ¡Listo a la izquierda! ¡Listo a la izquierda! ¡Listo a la izquierda! ¡Batallón de fusileros Quijuta! ¡Batallón Quijuta! ¡Buen día! ¡Buen día, amigo! ¡Argela! ¿Qué significa esto? Tranquilo, señor ministro, tranquilo ¡Baltado! ¡Aversado de mi derecho! ¡Buen día, amigo! ¡Buen día, amigo! ¡Buen día, amigo! ¡Buen día, amigo! ¡Muerte el tirano! ¡Muerte el tirano! Ministro Portales Considérese de este momento Prisionero de guerra Lo mismo que usted, coronel Necochea Coronel Vidaurre, lo insto a deponer esta actitud si no quiere ir al paredón por alta traición a la patria. Coronel Lecochea, envaine su sable y entréguemelo. ¡Fuérdeme, soldado! Esta situación es impresentable. Esto no lo voy a permitir. Exijo la inmediata liberación del ministro Portales y la mía propia. ¿Entendió? Exijo hablar con el coronel Vidaurre. ¡Mierda! ¡Pero esto es una infamia! ¡Diego Portales es ministro de la República! ¡Yo exijo la liberación inmediata del ministro! ¡Cálmese, coronel! Portales es un tirano y ahora es mi prisionero. ¿Pero qué le pasa a usted, Vidaurre? ¡Por favor! ¿De qué tirano me habla? ¿De qué Diego Portales me habla? ¿Usted perdió el juicio o qué? ¿Usted me habla del ministro que ordenó este país, del hombre que midió esta tierra yerma, del hombre que contó a los chilenos? ¿Usted me habla del ministro que ordenó la república y nos dotó de una constitución justa, una constitución coherente? ¡Hombre, por Dios, eso es un tirano para usted! ¿Usted sabe cuánto mide Chile? ¿Sabe usted? Señor Obispo, ¿sabe? ¿1.500.000 hectáreas? ¿3.300? ¿O el coto de casa de donde su mujer saca los abrigos que melosamente lleva colgados en el cuello? No le voy a permitir ni un segundo más sus insultos, ministro. Y yo no le voy a permitir ni un segundo más su ignorancia y su ineficacia. Porque si usted no lo sabe, debería comenzar a saberlo. Para ser ministro de Estado, hay que saber cuánto mide la tierra que pisamos y administramos. ¿Alguien sabe cuántos somos los chilenos? ¿Como dos millones? ¿Podríamos ser tres? Tal vez podríamos llegar a cuatro. ¿Quién da más? Tres millones y medio. Dos millones. Tal vez menos. Nadie sabe. Y a ninguno le interesa. No, coronel Necochea. Hablo del Diego Portales que ha denostado al ejército chileno enviando a sus generales al exilio. Hablo del hombre que ha dado de baja a soldados que combatieron por la independencia de esta nación como Freire y Francisco de la Lastra. Hablo del hombre que ha creado milicias civiles con el afán de tener su propio ejército. Del hombre que ha creado un diario con el único fin de mofarse de ciudadanos respetables. Hablo del tirano que cree que esta nación es su fundo y que los que la habitan son sus peones. Esas son interpretaciones, Vidaurre, meras interpretaciones. No se equivoque. No interprete usted la ley del Estado. No se meta en lo que no le corresponde, Vidaurre. Obedezca al poder civil. No son solo mis interpretaciones, coronel. Hay muchos otros que piensan como yo. ¿Qué complot es este? Dígame, ¿a quién debe usted su lealtad? Le recuerdo, coronel Necochea, que usted también es mi prisionero. Y si apoya al tirano, deberá asumir las consecuencias. Me está amenazando, Vidaurre. No. Le estoy dando la oportunidad de salvar su vida. Presidente, si usted no muestra las garras ahora, nadie detendrá a esos generales amotinados. ¿Le parece poco dar de baja a 136 oficiales, deportar a Freire, de manera que... ¿Le parece poco el desorden que ellos generan en sus batallones amotinados? ¿Le parece poco el asambleísmo de los políticos? Sangre. La sangre es lo único que educa a los generales, presidente. Voy a hacer como si no lo di, ministro. ¿Cómo le fue, coronel? ¿Logró conversarlo Vidaurre o sigue fiel este ministro? Presumo que las cosas están mucho peor de lo que yo pensaba, don Diego. Vidaurre quiere venganza o algo por el estilo. No entiendo su actitud. ¿No le perdona el hecho de haber dado de baja a 136 oficiales? ¿No le perdona el hecho de haber desterrado? Era preferible derramar un poco de sangre antes de que esto se convirtiera en un torrente. Desde que somos una república, este país se ha llenado de caudillos. Coroneles amotinados. Cualquier soldado que porte un arma cree que puede gobernar Chile. Si di de baja a sus oficiales, fue porque era un peligro para este país. Cada caudillo con su propia guerra y esta nación hubiera muerto desangrada en una guerra intestina interminable. Esto es una infamia. Es una verdadera infamia. Nunca pensé que iba a terminar entregando mi sable de esa manera. Prepárese para el destierro, coronel. ¡Los cofes mortales! ¿Quién me busca? ¡El ejército realista! ¡Por allá! ¿Qué pasa? ¡José! ¿Qué van haciendo en mi cara? ¡Qué me explica esto! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Fuéltenme, infeliz! ¡Cortá, suéltelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué haces esto, cabrón, cabrón! ¡Déjelo, déjelo! ¡No, no, no, no! ¡José, niños! ¡Quédense todos arriba! ¡José, José, qué haces! Por decreto del nuevo gobierno español que ha vuelto a regir los destinos de Chile y promulgada la ley contra los enemigos de la corona, sírvase a apresar a don José Santiago Portales Larraín y mandarlo al exilio a la isla de Juan Fernández. ¡Esto es una tamaña injusticia! ¡Solo he sido leal a mi patria! ¡Viva la república! ¡No, no puedo! ¡Que voy a hacer perdido! ¡No, no, no! ¡José! ¡Diego, Diego! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Papá! Mi padre era un hombre justo, coronel, pero no le sirvió de nada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pretenden hacer? Nos mandaron a engrilletarlos, mi coronel. ¿Qué? ¿Pero usted es idiota o qué? Yo soy un coronel. Soy su superior, ¿me entiende? Si usted me pone esos grilletes, le juro que yo mismo lo llevo al paredón, ¿me escuchó? ¡No, soldado! ¡Cumpla con su deber! Pero, don Diego, por favor, esto es una humillación. No podemos aceptar esta pañilla. Coronel Necochea. Es un soldado. Y los soldados reciben órdenes. ¡Soldado! Pónganos los grilletes. No creas, señor ministro, que no siento vergüenza de estar haciendo esto. Míreme a los ojos, soldado. Un soldado jamás siente vergüenza cuando tiene que cumplir órdenes. Me lo comentaron, pero no lo creía. Solo cumplo con mi deber, señor presidente. La nación entera necesita caminos y qué mejor que hacer trabajar a los presos. Eso sí que bien amarraditos. ¡Hombre de cárceles móviles! Es una excelente idea. Sé humilde. Sí, tiene razón. Es una excelente idea que deberíamos multiplicar cuanto antes. Aquí le traigo los planos de tan modesto invento, hechos por mi propia mano. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. ¿De qué se ríen? ¿Qué le parece muy divertido? Cárceles móviles. Usted debería haber patentado su invento. Tiene razón. Si lo hubiese patentado, no estaría en la bancarrota en que me encuentro. Se hace lo que se puede, pero se hace. Y hay una buena frase para el bronce. El señor ministro las inventa con una facilidad impresionante. Debo decir que esta no me pertenece. Y si no le pertenece a usted, entonces, ¿a qué ilustre caballero le pertenece? No a ningún ilustre caballero. Le pertenece a una mujer. A mi madre. Ahora que lo menciona, me gustaría saber... ¿Sabes qué? ¿Qué ocurrió después de que se llevaron a su padre? Mi madre se convirtió en una mujer muy especial. Con una dignidad y valentía a prueba de balas. Tómate. Mamá. Por favor. Esta situación no nos va a llevar a ninguna parte. Mamá, deponga esta actitud. Te ha cometido una grave injusticia con tu padre. Y si nadie hace nada, yo que soy su mujer, voy a denunciar el ultraje. Hasta tenerlo otra vez conmigo. A este cargo de tus hermanos. Mi madre coronel era una mujer porfiada. Porfiada, porfiada. No he conocido mujer tan terca ni tan noble. van a estar bien, ¿sí? Los chicos le hacen caso a los mayores y los mayores cuidan a los menores. Ningún portal les llora. Mamá, por favor. Sal de ahí. ¡Piedad! Para esta cristiana, perseguida. el nuevo gobierno de España ha apresado a mi marido por el solo hecho de haber sido diputado de la primera república y lo ha enviado al exilio a la isla de Juan Fernández quedando sin sustento yo y mis 22 hijos. ¡Denuncio! ¡Esta injusticia! ¡Pido a las autoridades! ¡Mamá, ¡Mamá! ¡Pido a las autoridades! ¡Suéltame, ¡mamá! 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 ¡Déjenla! ¡Séltala, presidente! ¡Pero que yo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llévenlas con la pierna! ¡Aleja! ¡Mamá! 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 ¿Mamá? ¿Diego? ¿Cómo está, mamá? Sin tu padre es como si estuviera muerta. No se preocupe. Yo la voy a sacar de aquí. No. Tú tienes que hacerte cargo de tus hermanos. Yo me las voy a arreglar para salir de aquí. Te pegaron. Alguien tiene que poner orden en este país, Diego. No puede ser que a la gente buena se la aprecie y se la maltrate de esta forma. Esto no puede volver a ocurrir nunca más. Esto es el infierno en la tierra. ¿Quién te acompaña? La chepa. Tu prima. Siempre te ha querido bien. Cuídala, Diego. Cuídense los dos. ¿Quién te acompaña? Tengo que estudiar ¿Me puedes ir a dejar a mi casa entonces? No Quiero que te quedes conmigo ¿Quieres que te ayude a cuidar a los niños? Sí Quiero que me ayudes a cuidar a los niños Y así Estudio mis materias Y te estudio a ti He estado muy inmóvil, Chepita Pero ahora voy a comenzar a moverme Acción 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 Al poco tiempo mi madre fue liberada Don José, mi padre, volvió del destierro de Juan Fernández Y prosiguieron juntos en la tarea de criar a mis 21 hermanos Mi vida había cambiado para siempre Me casé con mi prima Chepa ¿Cómo le vamos a poner a esta hembrita? Le vamos a poner... Diadema, preciosa, perla, tesoro Ay, coño Ay, si es hermosa ¿Se parece a ti? Sí, es verdad Sacó la carita del padre Y las uñas de la madre Y las uñas de la madre Estoy rezando ¿Para quién? Para ver si nos libramos de esta Conozco a Vidaurne Y sé de lo que es capaz Dios Dios no nos va a librar de esta situación Créame, coronel Yo sí sé que pedirle ayuda a Dios Y que éste jamás haya escuchado Chepa, mi amor ¿Qué le pasa a la niña? Chepa La niña está muerta Se fue Se fue Diego No debes pedirle razones al Señor Solo acepta su voluntad Mira a Jesús Con su obediencia Transformó la maldición de la muerte En bendición Una bendición ¿Para quién, padre? Diego No Yo solamente quiero saber A quién ha tocado la mano de Dios A ti Y a tu señora esposa Y por supuesto A la niña ¿Usted cree que esto es una bendición Para nosotros, padre? Vivimos con la esperanza De la resurrección Pero para alcanzarla Debemos pasar por la muerte Entonces debió llevarnos a todos Porque para mí no es una bendición Que Dios Le haya arrebatado la vida A mi pequeña hija Me parece más bien un castigo Que una bendición, padre ¿Por qué? Si Dios lo quiso por algo Es que no tiene sentido No tiene razón de ser No contradigas a Dios, Diego Nuestra niña está a su lado Yo la quiero a mi lado A mi lado Nadie dice que no lo podemos Intentar de nuevo, Diego Lo podemos intentar, mi amor Lo podemos intentar Te amo, Chico Y yo a ti ¿Perdió la fe, ministro? No Simplemente mi relación con Dios Es un tanto fría Es en los momentos duros como este Cuando ronda la muerte Cuando más Hay que creer que Él nos guía Entonces va a tener que regalarle una brújula Son muchas cosas Las que este señor me ha hecho pasar Y jamás me ha dado explicaciones A la personita que está ahí adentro Le digo que aquí se le quiere mucho Y que se le espera con fervor e impaciencia Y con amor Le traigo estas manzanas quillotanas Y esta pera cereza Que le ruego le diga a su madre que se las coma Diego ¿Qué? ¿Va a estar todo bien? Sí, mi amor Va a estar todo bien Prométemelo Te lo prometo Va a estar todo bien La vida es demasiado hermosa Para que la muerte le arrebate su belleza La muerte Es la forma de llegar a Dios ¿Qué sabe usted de la muerte, coronel? En el campo de batalla, ministro Le he mirado a la cara más veces de lo que usted cree Sí Pero eso serían muertes justas Yo he vivido la muerte más ruina e injusta Que usted se puede imaginar Y créame Eso no es obra de Dios Don Diego Los angelitos están con nuestro señor Dios Nuestro señor Dios Gracias Nuestro señor Dios Prefiere el silencio A veces Gabriela ¡Gabriela! ¡Hija de mierda! ¿Qué te dije yo? Don Diego Lo que pasa es que nosotros estábamos en el jardín Porque había... Dejé instrucciones claras Nadie deja sola a la chepa Lo que pasa, patrón Aquí los están alcanos Cállate, molera La chepa ¿Qué te dije yo? Pero si mi niña está bien Pues don Diego Ahora le vamos a dar los pañitos Váyanse de aquí Váyanse de aquí No las quiero ver Váyanse Yo voy a cuidar a la chepa Yo solo Chepita ¿Cómo? Chepita Tienes que ayudarme Abre la boca y traga Tú nunca aceptas ayuda de nadie Es mejor que me dejes morir ¿En serio, mi amor? Tienes que alimentarte Ay, Diego Y ahora esta cocina Debería dejar de hacer tantas cosas No quiero ser una carga para ti Sé que si me dejas solo un momento Voy a ver la cara de Dios Y me voy a ir con Él Para acompañar a mis hijas No No, no, no Tú vas a estar bien Yo sé que vas a estar bien Solo tienes que hacer lo que te digo Y vas a ver que te vas a sentir bien Ay, mis ojos Esa luz me quema los ojos Quiero cerrar los ojos Chepita Chepita Está bien, Diego Está bien Pero Dijito Eres un pésimo cocinero Estoy bien, mi amor Solo quiero descansar Descansar Apaga esa luz, Diego Por favor ¿Estás segura? Te amo Te amo Que un cáncer de los muertos al que vive No está aquí Ha resucitado El anuncio de los ángeles Proclamado en una mañana de Pascua Frente al sepulcro vacío Nos ha llegado a través de los siglos Este anuncio Contiene el motivo esencial de nuestra esperanza Si hemos muerto con Cristo Creo que viviremos con Él ¡Vamos! ¡Ahora qué es! ¡Gracias! ¡Gracias! En la cocina, sí, que sabrosita, estará la cazuela con Chuchoquita, sí señora, así llega la... ...han llorado hasta los cielos... ...por estos días fatales, ahí viene Diego Portales... ...la mamá va tras las hijas, ahora las tres están en el cielo... Entiendo su dolor, Diego, y entiendo también el malestar con el Dios que le ha tocado... ¿Diego? ¿Va a estar todo bien? Sí, mi amor, va a estar todo bien ¡La niña está muerta! Estoy bien, mi amor... ...solo quiero descansar... ¡No! Deja que yo hable... ...tú ya has hablado demasiado... ...deja que sea yo... ...quien termine con todo esto... ...mira este hombre... ...que si tuviera el poder y la fuerza... ...no dudes que lucharía contigo... ...no entiendo tus caminos... ...no entiendo tus designios... ...me escogiste para enseñarte conmigo y con mi familia... ...no entiendo tus caminos... ...has matado a mis hijas... ...y a mi mujer... ...que he pecado... ...qué daño he cometido para que me castigues de esta manera... ...no vas a contestar... ...te quedarás mudo... ...y distante... ...como siempre lo has estado de mí... ...seré fuerte... ...seré duro como un roble... ...y conocerás de mi Dios... ...lo juro... ...conocerás... ...de un hombre impío llamado Diego Portales... ...que jamás volverá a pronunciar tu nombre. No, no, no. No sea ridículo, coronel. Dios es uno y para todos. Ahora busquémonos a lo que nos compete. ¿Qué es lo que le urge, ministro? Quiero saber cuál será la próxima jugada de nuestro coronel Vidaurri. Supongo que tiene intenciones de derrocar al gobierno y para ello tendría que tomar el puerto de Valparaíso como primera acción. Es lo que yo haría. ¿Y como demostración de poder? Perdón, pero no lo entiendo. ¿Qué haría usted, coronel, si tuviera que dar una fuerte demostración de poder? Supongo que hacer prisioneros a algunas autoridades. Exacto. ¿Y qué más? No se da cuenta que Vidaurri tiene prisionero al hombre que le ha dado sentido a este gobierno y al coronel más fiel del ejército. ¿Qué haría usted, coronel, si tuviera que dar el primer golpe? No, señor ministro. Eso no. Tal vez tengamos que prepararnos para morir. Morir. Otra vez morir. ¡Arriba, mierda! ¡Arriba! ¡Vamos, mierda! ¡Arriba! ¡Arriba! Hábleme de sus mujeres. Mis mujeres. Yo soy hombre de una sola mujer, don Diego, soldado de muchas batallas, pero hombre de una sola mujer. Yo no puedo decir lo mismo, pero las amé a todas, o casi. Hábleme de Constanza. ¿La conoce? No tengo el gusto. Más de alguna vez he coincidido con ella en alguna tertulia en Santiago. Es una muchacha muy bella, sin lugar a dudas. Nadie entiende cómo usted la ha tratado tan mal. Coronel, hasta el momento hemos sido excelentes compañeros de celda. Le rogaría que dejáramos las cosas como están. Y usted será muy gentil de no meterse en mis asuntos. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Francamente no entiendo cómo usted le ha hecho tres hijos y no se ha casado con ella. Esa no es una actitud de un hombre de Estado como usted. Me está enjuiciando, coronel. El coronel Necochea enjuicia a Diego Portales. Mis enemigos me encarcelan. Mis amigos me enjuician. No, mi... Solo falta que sean mis mujeres las que me fusilen. No, ministro, no se equivoque. Es muy intrigante que un hombre pro como usted, un hombre recto... Tú eres el capino de esa manera. No pude permitirme la vida fácil del matrimonio. Alguien tenía que tomar las riendas de este país... ...enfermo de flojera y alcohol. He sido mi propia víctima, coronel. Porque puse a la patria ante todo. Y en la dura tarea que me propuse... ...no había sitio para Constanza... ...ni para los hijos que engendramos. De vuelta en su antigua oficina, señor ministro. Está perfecta para mí, señor presidente. Como las labores que espero merecer. La merece, don Diego. ¿La merece? Y recuerde que solo el futuro conoce las respuestas. Usted es nuestro ministro del interior. Ministro de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina. Así que tiene las riendas del país que comparte conmigo. Haré todos mis esfuerzos para estar a las alturas. Nuestro Chile, Diego, es nuestro hijo. Y como tal debemos conducirlo por el sendero correcto. Hacia el mejor horizonte. Trátelo como se merece. Eso haré, señor presidente. Y lo primero... ...será limpiarlo de toda la escoria que lo donosta. Palo y bizcocho. Palo y bizcocho. Palo y bizcocho. Enjuíceme por las acciones cometidas, coronel. No es una buena acción abandonar a una mujer y sus tres hijos, don Diego. No es una buena acción. ¡Ya basta! Mi relación con Constanza es algo que usted jamás va a entender. Es un asunto personal y privado y le ruego que se mantenga al margen. El pueblo le pierde respeto a la autoridad cuando se muestra tan contradictoria como usted. Usted no puede pedir rectitud a los demás y no actuar en consecuencia. La gente no confía en un hombre que no acepta a sus hijos. Perdóneme que le diga. Yo acepto a mis hijos, coronel. Como acepto a los hijos de esta nación bastarda. Con rigor. Con el incomprendido rigor de quien quiere una nación de hombres fuertes. La soledad es terrible, coronel. Créame. Y yo la sumo con hidalguía. ¡Ah! Mi amistad con Constanza crecía cada día. Pero la patria se convertía en mi verdadero amor. Yo nunca lo he querido Y él no sea mejor Porque no es cierto que él me quiere Yo nunca lo he querido Don Diego, buena noche, su merced. Pase adelante. Se acabó la fiesta, señores. ¡Ay, don Diego! Otra vez con su broma. No es una broma, señora. Esto es el futuro. ¡Todos fuera de aquí! Diego. ¡Dieguito, mijito! ¿Qué es lo que está haciendo? Nada de Dieguito, señora. Ministro Portales. Y por favor, no intervenga. Perdón, señor ministro. Esto es lo único que tengo en la vida. ¡No tiene derecho! ¡Se equivoca, señora! Tengo todo el derecho. Un ministro que muestra piedad no es un ministro que se preocupa por el bien de la patria. ¡Voy a quemar toda esta mierda! No, no, por favor. Por favor, tenga piedad. Señor. Créame que la tengo, señora. Todo esto lo hago por el bien de mi país. ¡Soldado! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Déjame agua! ¿De verdad usted cree, ministro, que estos son viajes de la muerte? Es la única forma de que estos rotos pasen a la historia. Pensemos bien. Vidaurre. Lo conocemos. Es un pobre tipo, un cobarde. Que ha reclutado un ejército de peleles. Que ante la primera escaramuza van a desertar y lo van a abandonar. No, coronel. Somos víctimas de la parvedad. Prisioneros de un ejército de... ...depravados. Este país está dominado por gente baja, pequeña. Hipócrita y corrupta. He llegado a pensar que la raza que ha germinado de la cruza de españoles con indígenas es devastadora. En su sangre está la desidia y la corrupción. ¿Por qué me deja tanto tiempo sin sus visitas, Diego? Constanza, no tengo tiempo. Lléveme con usted. Sabes perfectamente que no hay espacio para una mujer en mi cama de palo. Dejemos las cosas como están, Constanza. Pero para nuestros hijos sería lo más maravilloso contar con usted como un padre. ...y con una familia hecha y derecha. Para mí... ...sería lo más maravilloso tenerlo a usted como marido. Constanza. Constanza. ...sabes que no hago nada, Medias. El día que me entregue a ti será solo para estar contigo. Y dejaré a mi otro amor. La patria. Pero en este momento es ella la que necesita de mis cuidados. Tú eres una mujer fuerte, Constanza. ...yo sé que vas a saber esperar. Esto ya no puede seguir, señor. Yo ya no puedo tenerlos a todos. Ya le entregué dinero. No va a haber problemas, señora. No se trata solo de dinero, don Diego. No doy abastos con su mujer y sus hijos, ¿entiendes? Nosotros hicimos un trato. A usted se le paga y se le ha pagado. No sé cómo Constanza puede amar a un hombre como usted. No fui ni la mitad inteligente de lo que debí haber sido, amigo. No. Debí ser mucho más duro. Debí limpiar a fondo este país. Matarlos con mis propias manos. No tuve coraje para deshacerme de tanto roto o malajentado. Debí construir un paredón gigante y fusilarlos a todos. Y si vamos a morir, lo haremos como hombres. No niego que he sembrado odios y temores que merecen la muerte. ¿Mi niño? ¿Cómo están, mi niño? Están bien cuidados. No estoy seguro. Y quiero ver a Diego. Ya la mandé llamar. Diego. Me van a matar. No mientras yo pueda impedirlo, don Diego. No mientras yo pueda impedirlo. No estamos en condiciones de rodearlos. Nunca. Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho. Tal vez me arrepienta por las cosas que no hice. No. De no haber hecho más cárceles. De no haber mandado al cadalso a más delincuentes. La patria, coronel. Es un eterno sacrificio. Y uno nunca debe arrepentirse de las cosas que hace por ella. ¿Sabemos cuál es exactamente la frontera con Perú? Señor ministro. ¿Un poco más arriba? ¿Alguien sabe qué hay exactamente en estos terrenos que no son ni peruanos, ni chilenos, ni bolivianos? ¿Querámoslo o no? Esas fronteras, algún día no muy lejano, serán delimitadas con sangre. ¿Está insinuando usted una guerra con Perú, ministro? Lo veo tan claro como la cabeza de pulpo de su hijo. Quiero que alguien cuente este país, que alguien mida este país, para que por fin esta patria mustia parezca un país decente. Volvería a serlo, coronel, créame. Volvería a serlo. Hijo. Hijo. Tú sabes que esta situación es bastante incómoda para mí. Te doy este poder para que te cases con Constanza a mi nombre. Solo si está muerta. O si está a punto de morir. Entiendo, Diego. Estoy en tus manos, querido amigo. Lo hago para darle un futuro digno a esas criaturas. Gracias. ¡Eres hormigas! ¡Gracias! Constanza quiere verlo, señor. Que vea a mi amigo Garfias. Él soy yo. No necesita nada más. Señora, querido amigo. Señora, si no fuera mucha molestia. Adelante. No sabía que había muerto. Al recibir la noticia de mi propuesta, mejoró considerablemente. No murió. No hubo matrimonio. Yo la amé. Créame, querido amigo. Hay juicios que me preocupan más que el que la gente opine de mí mismo. nos van a matar, don Diego. ¡Que bajen a los prisioneros! Nos van a matar. Nos van a matar. No. 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 ¡Que me fusilen estos desgraciados inservibles! ¡Que me conviertan de una vez por todas en cadáver! Porque si algo mío queda vivo, les prometo que volveré y los mataré con mis propias manos. Preocúpense bien de esparcir mis restos, de quemar mis escritos, de sepultar mi nombre. ¡Que si algo mío queda vivo, se arrepentirán por toda la eternidad! ¡Mi capa! Ya no la va a necesitar. ¡Si lo vamos a hacer, hagámoslo ahora! ¡Soldado! ¡Mi pañuelo! ¡Sí, ministro! ¡Solidados! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Solidados! ¡Fornen! ¡Aquí las órdenes de la violencia! Soy yo, oiga, formen. Formen, formen. Muchas gracias, soldado. Formen. Ya me cansé de ver esta tierra yerma. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡No mueren! ¡Busquen reliquias! ¡Carguen, vayunetas! ¡Apunten! 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 Gracias por ver el video.